Suena fresh Tony, Sweet Pea, están los putos botones PH en los rap Yeah, 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 yeah Suena fresh Yeah, 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 yeah La mirada va en el cielo, si mi vida está en la ruina Cuando todo lo haces bien es cuando vienen las envidias Suena alto, un mi ataco Novato fresco en la ciudad, no es fiasco Voy avanzando a grandes pasos Dile, Tony, que se siente resurgir desde el infierno Yo conozco a más personas en el ámbito del juego que tú Y no lo presumo Soy un rapero anormal, hablando cosas grandes es mi turno ¿Quieres más pa' mí, más conciertos? Y búscalos, yo me conformo con hacer las cosas a su paso Todo me llega solo y sin facturas de prepago Los complejos son obstáculos Y tanto los valores ponen puto orgullo Empecé haciéndolo limpio y terminé haciéndolo sucio Más si todo está oscuro, no me preocupo Mis demonios me rescatan siempre Y lástima que tú no tienes Hoy voy por oro puro, el sonoro pulcro Soy yo, si necesitas algo más Búscalo en tu interior y no en el mío, hermano No está de más conocerse un poco más De lo que conoces a otros, apunta el dato Letras y letras dedicadas, delicadas Son mujeres, unas de una noche y otras más de meses ¿Qué y qué mereces? Date un puto lugar Si yo lo hago poco a poco, muchos dicen Eso es basura, pregúntale a mis homies de verdad Si tienes duda, yo apunto en mi libreta Que es más testaruda que una vieja ex Si sale bien, bien, si no, también Está en las reglas, baby Son cinco de la mañana y yo sigo en el puto juego Las pijamas sin día sin bañar me hacen ver más despierto El insomnio favorece bien Desde mi barrio hasta el DF Llegan barras de este negro Así es como lo hacemos fresh en el DF y en San Luis Potosí Esta mierda va a sonar en tu estéreo y te va a gustar No es un tema de amor, no es un tema de nada Es un tema chilling para que lo escuches Tomándote una chela y fumándote un cigarro